Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, en su visita en Durango resaltó la importancia de que los ciudadanos cuestionen a los candidatos cuando lleguen a pedir el voto, pues esto, aseguró, forma parte de ejercer un voto informado. Pues las campañas son un momento muy particular. Se dice en todo el territorio nacional, no sé si se diga en Durango, que es de los pocos momentos en que los políticos se acercan a las personas, a veces para pedirle su voto, a veces para hacer algún acto heroico, y esto se repite a lo largo y ancho del país. Es el único momento en el que los tenemos cerca, en donde no están las vallas, donde no está el personal de seguridad, donde podemos encontrarnos uno a uno, como lo que somos todos, ciudadanos. Cuando llegamos a las campañas y vemos esta oportunidad de conversar uno a uno con las y los candidatos, pues como decíamos en 2015, si te piden tu voto, por lo menos pídele su 3 de 3. Es lo menos que te pueden dar. Para poder tener un voto pensado, necesitas información. Si no tienes información sobre quiénes son los candidatos, pues es muy difícil que puedas comparar entre ellos y saber si realmente te conviene que sean quienes te representan o quienes deben estar en el gobierno. En este orden de ideas, invitó a los ciudadanos a ser ellos quienes pongan en entredicho las propuestas y las intenciones de quienes buscan llegar al Congreso local, al Congreso de la Unión y al Senado de la República, para que estén seguros de por quiénes van a votar. Con imágenes de José Zamora para NotiGram TV, Arim García.